chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo de pesca sencilla este no es un vídeo cualquiera es un vídeo especial en el cual quiero agradeceros la confianza que habéis puesto en pesca sencilla porque somos 5.000 ahora mismo lo he estado mirando porque bueno estado de viaje acabo de llegar ahora lo he mirado somos 5.000 ya pasados es espectacular la verdad que estoy muy agradecido de la confianza que tenéis y como tal puesto que todavía estoy con los preparativos de un proyecto que me traigo entre manos lo que vamos a hacer es quiero proponeros un reto a causa de los 5.000 suscritos y es que abajo en los comentarios me dejéis un sitio de españa al cual os gustaría que fuera a pescar no va a ser de manera instantánea no va a ser hoy ni mañana evaluaré las respuestas que habéis dejado e iré con uno de los suscritos del canal a pescar a su zona vale cualquier sitio de españa así que nada si queréis yo acepto el reto sin más os dejo con este vídeo interesantísimo porque la verdad que viene el verano y tanto el ermitaño como la tita son cebos muy utilizados y muy efectivos para la dorada sin más nos vemos y muchas gracias de corazón por la confianza puesta en mí un abrazo primeramente cogeremos un anzuelo montado si no sabéis empatillar un anzuelo de pata aquí a mano izquierda arriba aquí os voy a dejar un vídeo de cómo hacerlo de una manera muy fácil aproximadamente a tres o cuatro dedos del anzuelo que tenemos montado cogeremos otro anzuelo y pondremos la pata en la misma dirección que el anzuelo que tenemos montado en este caso los tengo para la izquierda bien ahora cogeremos un palo de chupa chus yo he cogido este pero también vale un palo de bastoncillo de los oídos es más delgadito y creo que quedará más fino una vez que lo tenemos montado vamos a coger un trozo de hilo trenzado es aconsejable que sea grueso yo voy a usar me parece que este es un 0 35 podéis usar algo más fino pero así está bien tenemos el hilo la pata el palo de chupa chups y el extremo del trenzado ahora vamos a coger la otra parte del trenzado con la cual vamos a rodear todos los elementos tanto el trenzado como el hilo de la cameta como el anzuelo como el palo de chupa chups yo le suelo dar unas 6 7 vueltas con eso está bien una vez que hemos terminado vamos a coger el extremo con el cual hemos estado dando vueltas y vamos a meterlo por el agujero del palo fijaos no hace falta que sea largo en exceso porque como os dais cuenta aquí con que pase aproximadamente aproximadamente un centímetro y medio dos centímetros está bien no hace falta que atraviese el palo una vez que salve las vueltas que le hemos dado está bien agarramos con la izquierda todos los elementos y quitamos el palo con sumo cuidado tiramos tanto de un extremo del trenzado como de otro y lo tensamos así quedará ahora lo único que tenemos que hacer es bajar el nudo que hemos hecho hasta la pata del anzuelo y cortar los dos extremos sobrantes para que nos quede de esta manera bien pues ya lo tenemos preparado cogemos el anzuelo que está en el extremo y por el esternón digamos del ermitaño hacia arriba de esta manera lo vamos a hincar y ahora lo vamos a girar para que la punta del anzuelo salga entre las patas aconsejo que si lo hacéis vivo le cortéis las tenazas para que no tengáis problema queda de esta manera fijaros ahora el anzuelo que hemos dejado en la parte de atrás en la que hemos empatado con el trenzado lo vamos a meter en la misma posición y lo vamos a atravesar exactamente el mismo procedimiento lo hacemos así para que la cameta quede en la dirección correcta fijaos que bien queda es un ermitaño hermoso por eso le vamos a poner dos anzuelos para que si muerda tanto arriba o abajo tengamos posibilidad de capturar lo que recomiendo es que le deis seis o siete vueltas con la líquera para que en el lance pues no se parta aunque yo cuando uso este montaje no lo hago de manera fuerte así quedaría la tita baby o la tita mediana buscaremos la parte más fina la que tiene como os muestro aquí hay una más gorda una más fina por la parte fina dando vueltecitas para un lado y para otro y la aguja humedecida la meteremos y un poco más arriba antes de atravesar la fijaos no sé si es el ano o es la boca pero tiene una cavidad tiene una rajita aquí lo voy a ampliar para que lo veáis fijaos ahí por ahí podéis sacar la aguja y no se pincha el líquido sobrante es lo que ha quedado por dentro de la aguja fijaos que bien queda hacerlo sin miedo porque no no se pincha de esta manera por el extremo de la derecha metemos el hilo aproximadamente hasta la mitad de la aguja y sacaremos la tita la llevaremos al extremo donde tenemos el anzuelo y fijaos yo he usado un anzuelo majo un anzuelo del uno fijaos que aunque la atravieso por la boca o por el ano que ya os digo que no sé qué es no se rompe con lo cual si usáis un poco más pequeño vais a tener total garantía de que no vais a perder la tita fijaos fijaos como lo meto por ahí y queda perfectamente podéis darle unas vueltas de licra y os queda viva y entera sin que se pinche y 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